La puchola arriba, vamos Agárranme la puete Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola chuchi Hola Agárranme la puete Fuera, fuera, fuera Suelto, suelto Contigo no quieres wey Subo, subo Pero estoy filmando wey Ya wey, ya déjalo Ay me No quieres contigo Ya, ya, ya Ya, no quieres Ya экспé Hola Un panel grande служga Oh ¡Graciú! ¡Ciébrate, güey! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete a los desgraciados, pues! ¡Muévete, muévete! ¡Mira, güey! ¡Eh, eh! ¡Tráete a ese, güey, a bailar! ¡A la gorra! ¡Tráete a bailar! ¡Tráete a la gorra, a bailar! ¡Pineconos es puto, güey! ¡Tráete a la gorra, güey! ¡Muévete, güey! ¡No, a la gorra, güey! ¡Qué beso, mí, qué beso! ¡Bana! 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 ¡¿Dónde andas, güey? ¡Vas a ver, güey! ¡Suéltala! 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 Suéltala! ¡Dale, salé! ¡Dala! ¡Al medio,yeron, man! ¡Welga, güey! ¡Vamos, chicas! ¡No, güey! ¡Tú me la quieres llorar! ¡Tú me la quieres llorar! ¡Está bien llorando, güey! ¡Es este güey! ¡Voy, que te vas a hacer el embutado! ¡Llama allá, güey! ¡Arriba, güey! ¡No ves chico, que te vas a hacer el embutado, güey! ¡Ja, ja! ¡Ya arriba, güey! ¡Este güey! ¡Está bien embutado, güey! ¡No ves chico, ni obrerto! ¡No ves chico, que te vas a hacer el embutado, pero... ¡Lo demás! ¡No ves chico, que te vas a hacer! ¡True el embutado! ¡ilibre el embutado! ¡A ver, está bien! Música Mira güey, esta cara aquí al puto es de la chamarra azul, corre Ven ayer, ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira, este güey que está allá de la gorra No, güey, dice que no, le dice que la embarra es tu madre, corre Ya es de la gorra, ven, ven, ven Ven a este, ven, ven Ven, 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 ven Ven, man, ven Ven, ven Ven 500B ¡Suscríbete al canal!